Aleluya Gracias a Dios por la lluvia Quiero darle la bienvenida a mi hermano Manuel de Paz Y mi hermana Rosalinda López Le damos la bienvenida Aleluya Ya que ellos han decidido confiarse mientras nosotros Le damos la bienvenida a los hermanos Y estamos hermanos para servirnos los unos a los otros Aleluya No se sienten en la semana que me da la bienvenida Gloria a Dios No, bienvenido hermano Miguel Ángel, mano a mano Bienvenido Gloria a Dios Fíjese mis hermanos que ya que están ahí sentaditos Detengan su momento ahí Nosotros todos los domingos aquí en la iglesia A las 9 de la mañana tenemos estudios De 9 a 12 Hay un grupo de hermanos que están viniendo a estudiar Y el día de hoy tuvimos un estudio Al respecto de algo que se llama filosofía Le voy a explicar tantito que es filosofía La filosofía es amor a la sabiduría Pero no a la sabiduría celestial Sino a la sabiduría terrenal ¿Y qué habla la Biblia al respecto de la filosofía? Póngase de pie sus dedos Y vamos a ver qué dice la Biblia Al respecto de la filosofía La filosofía hermano es amor a la sabiduría O como usted puede llamarle teoría ¿Y qué es una teoría? Es conocimiento humano Y Dios todo lo que es conocimiento humano Lo desecha Aquí no importa el conocimiento humano Aquí lo que importa es el conocimiento celestial Colosenses capítulo 2 Versículo 8 Amén Ahí está hermano ¡Aleluya! ¿Lo tiene? Amén Colosenses capítulo 2 Versículo 8 Y esto es lo que más se vive hoy en día en las iglesias La filosofía Vuelvo y repito La filosofía es conocimiento humano O sea teoría Y Dios todo lo que es conocimiento humano Lo desecha Aquí no importa que tanto usted sepa Es su sabiduría humana Aquí lo que importa es La sabiduría del cielo Y hablando Dios al respecto de la filosofía dice Mirad ¿De qué? Que nadie os engañe ¿Por medio de qué? Por medio de filosofías Ahí está Por medio de filosofías Cuencas Sustilezas Según las tradiciones de los hombres Conforme Al rudimento del mundo Y no Según Cristo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Siente Fíjese mis hermanos Que esta palabra Mirar Cuando usted estudia esta palabra Mirar Es una advertencia O sea Dios está dando una advertencia ¿Y cuál es la advertencia que Dios Le dice a la iglesia el día de hoy? Dice Mirar En otras palabras Mucho cuidado Estén a la expectativa Que ninguno los va a engañar Por medio de filosofía ¿Qué es filosofía? Es conocimiento humano Es decir teoría humana Es decir pensamientos humanos Y mi hermano Ahora en día hay gente Que tiene una voz bonita Le hablan bonito Que si es posible Hasta engañan a la gente De manera como le hablan Pero esto es lo que Dios está diciendo Cuidadito Que nadie nos vaya a engañar Con conocimiento humano Porque su conocimiento humano Viene a rebotar En la palabra de Dios Usted puede ser un licenciado Puede ser un abogado Pero si con su conocimiento No se alivia Con la palabra de Dios Deseche lo que el hombre Le está diciendo Aunque sea pastor Evangelista Quien sea Pero si lo que le está diciendo No se alivia con la palabra Desechelo Gloria a Dios Desechelo Gloria a Dios El tema que hoy vamos a compartir Se titula Filosofía Versus palabras de Dios Aleluya Ese es el tema Filosofía Versus palabras de Dios Una cosa es el conocimiento humano Y otra cosa Es la palabra de Dios Le voy a dar un consejo hermano Nunca pretenda usted Defender el Evangelio Con filosofías humanas Nunca pretenda defender El Evangelio Usando pensamientos humanos El Evangelio no se defiende Con pensamientos humanos El Evangelio se defiende Con la misma palabra de Dios Y toda filosofía Viene a rebotar En la palabra de Dios Un filósofo Puede ser el hombre Pero rebota En la palabra de Dios Gloria a Dios Y cuando usted toque tu día Platicar con un filósofo Hermano Compare La filosofía de este hombre Con la palabra de Dios Y se dará cuenta usted Que no hay filósofo Que le gane A la palabra de Dios Aleluya Aleluya Dios Bendito sea Dios Pero que dice la Biblia Al respecto de la filosofía Humana Que enseña la Biblia Al respecto Del conocimiento humano Que dice la Biblia Al respecto de eso Vamos rápido hermano Vamos rápido Santiago Y aquí nos vamos Escuchemos con esto Santiago capítulo 3 Versículo 15 ¿Cómo le llama Dios A esta gente? Que tiene El conocimiento Pero no es El conocimiento celestial Sino conocimiento humano Santiago capítulo 3 Versículo 15 Aleluya Bendito sea Dios Lo tiene Santiago capítulo 3 Versículo 15 Dice la Biblia Porque esta sabiduría ¿Qué dice? No es la que desciende De lo alto Sino que Sino terrenal ¿Qué más? Animal Diabólica Aleluya Esta sabiduría Que tiene esta gente No es sabiduría De lo alto Sino es sabiduría Terrenal Es decir Filosofía Es decir Conocimiento humano Pero no es Del conocimiento Que se siente Y arriba Sino lo que tiene esta gente Es un conocimiento terrenal Cuyo conocimiento Dios le llama Diabólico Animal Gloria a Dios Aleluya Aleluya Y vamos a desbaratar Algunos argumentos filosóficos Vamos a desbaratar Algunos pensamientos humanos Y esto le va a servir mucho A usted el día de mañana Cuando ve un hijo del diablo Con conocimiento terrenal A querer y contradecir la Biblia Póngale un alto con la palabra Y no defienda el Evangelio Con su pensamiento Defiéndalo Con el mismo Evangelio Gloria a Dios Y hay un conocimiento terrenal Que yo lo he escuchado aquí Cerca de aquí En muchas iglesias Y lo importante que están mirando Y es aquel conocimiento Donde han tomado la Biblia Para escudarse Detrás del todo Versículo Enseñándole a la gente Lo que Dios Nunca quiso decir Aleluya Nunca se escuda O nunca se esconde O se esconda A cada un versículo El versículo favorito Tecuántico del diablo Que no le gusta Que se le predique La palabra Es aquel versículo De Mateo 7.1 No juzgues Para no ser juzgados Gloria a Dios Hermano no me juzgue La Biblia dice Que no me juzgue Aleluya Así dice la gente Y usted ¿Quién es para juzgarme a mí? Si la Biblia dice Que no hay que juzgar ¿Cuántico del diablo Ha tomado ese versículo Para esconder su pecado Su asquerosidad Detrás de ese versículo Nosotros Mi hermano Entendemos Que no podemos juzgar Conforme a las apariencias Pero Cristo dijo Si van a juzgar Juzguen Pero juzguen Con justo juicio Y no conforme A las apariencias Aleluya ¿Qué significa Juzgar conforme A las apariencias? Significa Que porque yo Dime que entre un varón ahí Viene el tacuchado Viene el corbatado Y yo diga Ah Este sí es un ciervo Porque viene bien vestido Eso sería juzgar Conforme A las apariencias Aleluya Porque no sé Lo que hay detrás De ese tacuche No sé lo que esconde Detrás de esa corbata No sé lo que esconde Detrás de esa camisa Pero cuando se juzga Con justo juicio Se sienta la persona Se platica con la persona Se habla con la persona Se examina Psicológicamente Qué es lo que trae esta persona Y entonces Cuando él empiece a hablar Usted va a empezar a conocer Porque por sus frutos Los conoceréis Si esta persona Habla mal de otro Quiere ser independiente Hablar mal de usted Aleluya Porque así como habla mal de otro Así la vida habla de usted Aleluya Aleluya Aún pastores hermanos Quieren hablando De la misma iglesia Hablan mal de la hermana Más bien Es hermano Si eso hacen con la iglesia Que no hacen por su mujer Que no hacen por su propia vida Aleluya Pero no solo eso Vamos hermanos Ir viendo algún versículo Y ojalá esta palabra Usted se la lleve Guantadita en su corazón Y en su mente Para mañana Usted defiende Y diga Su momento Su pensamiento humano Viene a rebotar En la Biblia Hay un pensamiento Y un versículo Que han tomado Vaya rápido Conmigo a la Biblia Romanos Capítulo 3 Versículo 4 Aleluya Y este es el versículo Que toman estos hijos del día Amén Para esconder su mujer Para esconder su pecado Romanos Capítulo 3 Versículo 4 ¿Lo tienen? Aleluya Dice su libro De ninguna manera Dice su libro Ahí estamos Romanos 3 4 De ninguna manera Dice Pablo Antes bien Sea Dios Que Verás ¿Qué dice? Y todo hombre Mentiroso Como está escrito Para que seas justificado En tus palabras Y venzas Cuando fuese Juzgado Pero lo que me interesa Es donde agarran El versículo Dice Ya vio hermano Aquí el único Que tiene la verdad Es Dios Pero dice Que todo hombre Es Mentiroso ¿Ya vio? A mí levanta la mano Los mentirosos Y tú Levanta la mano Es que la vida Dice que todos Somos mentirosos Ahí dice Que todo hombre Mentiroso ¿Y sabe quién Toma este versículo? Aquel Dondeado De mentiroso Para esconder su pecado Te trae este versículo Argumentando Que aquí todos Somos mentirosos Pero mire Voy a explicar esto Todo hombre Mentiroso Déjenme que le explique esto ¿Por qué Pablo dice Que todo hombre Es mentiroso? Aquí no está hablando De hombre Que es Servidor de Dios Aquí está hablando De hombre Que es toda O sea Implica toda La creación de Dios Si Pablo hubiese dicho Todo cierto Es mentiroso Vámonos todos Para el infierno Gloria a Dios Y yo escuché Lo único del diablo Hace unos días Que tomaba este versículo Y decía Si aquí todos Somos mentirosos Hermano O digamos Mi hermano Y todavía probaba La gente Intentando El hombre decía A ver O digan usted Si no es mentiroso Y toda la gente Cae grande Aleluya Gloria a Dios Mire dice Si Abraham Fue mentiroso Mire hermano Como toma la Biblia A su comendio Si Abraham Fue mentiroso Cuando llegó Con Sarai A Egipto Y le preguntaron ¿Quién era Sarai? ¿Qué dijo Abraham? Si me pregunta ¿Quién eres? Digo 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 ¿Qué somos? Hermano Ya Dios Es mentiroso Abraham Gloria a Dios Aleluya Aleluya Aquí no le está hablando El cristiano Hermanos Aquí le está hablando A la gente Que no conoce A Dios Este versículo No es para la iglesia Porque si es para la iglesia Le traen una mala noticia Y la mala noticia es ¿Qué dice 21.8 de Apocalipsis? Yo sé que hay hermanos Que están empezando A leer la Biblia Nosotros ya Que somos viejos Nosotros no tenemos En la punta de la lengua Aleluya Apocalipsis 21.8 Desbaratando todo el momento Del día Hermanos 21.8 de Apocalipsis Y esto es para todos Que son mentirosos hijos del día ¿Qué dice 21.8? Pero los cobardes ¿Quién es más? Los incrédulos ¿Quién es más? Los abominados ¿Quién es más? Los homicidas ¿Quién es más? Los fornicarios ¿Quién es más? Los hechiceros ¿Quién es más? Los idolatras ¿Y quién es más? Y todos los mentirosos Tendrán su parte ¿Dónde? En el agua En el agua Que arde con fuego Y no que todos Somos mentirosos Aleluya Si ese versículo De que Dios es verás Y todo hombre mentiroso Fuera para la iglesia Entonces todos Irían a un salado de fuego Porque aquí Está diciendo Que los mentirosos Van a tener su parte En el agua De fuego Aleluya No hermano Es que Yo a veces miento Porque Una mentirita Hermano Usted sabe que a veces Nos obliga a mentir No No lo obliga Su tal del día No lo obliga Gloria a Dios Aleluya Mira amiga Hoy va a venir Porque mi hermano La mentira Está en la punta De la lengua Mira amiga Hoy va a venir El cobrador Y cuando él Venga Yo me voy a esconder Y vos decíle Que no estoy Bueno Dice la otra mentirosa Aleluya Aleluya Ay mira Quebraste el plato No le vayas a decir A tu papá Cuando pregunten por el plato Vos decíle Que no sabes nada Mire la otra mentirosa Y vos decíle A la mentira Aleluya Hermano Présteme cinco Que sale Ay Dios hermano Aunque me pongan patas arriba Ni un lente Con la bolsa Mire aquí Fue el diablo Más mentiroso Y si viene hermano Aleluya Aleluya Hermano ¿Dónde viene? Ya voy llegando hermano Aquí voy entrando En el arco de flores Y con Dios Te encuentro A la mentira Aleluya 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 Hasta pararán ahora Son mentirosos Los ingratos ¿Qué horas son hermano? Faltan cinco Faltan tres Aleluya Aleluya Gloria a Dios Amén Mica Usted viene amiga Es que fui a hacer un mandado Mama No sea mentirosa Patosa Remañosa Dígale su nada Que fue A tricar con su novio Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios ¿Qué estás oyendo amiga? Estoy escuchando Malaquías tres seis No sea casanera O reír Aleluya Gloria a Dios Entonces mi hermano Todo hijo del diablo Porque dice Juan 844 Que los mentirosos Son hijos Del diablo Aleluya Y todo hijo del diablo Dice No hermano Si la Biblia dice Que todos somos mentirosos Gloria a Dios Amén Y sea atento Aleluya La filosofía Viene a rebotar Contra la palabra de Dios Gloria a Dios Viene a rebotar Contra la palabra de Dios Y no hay filósofo Que le gane A la palabra de Dios Pero no solo eso Hay otro versículo más Vaya que me digo A Romanos nuevamente Romanos Bendito sea Dios Capítulo 3 Versículo 10 Otro versículo Que eran los hijos del diablo Para esconder su mujer Romanos capítulo 3 Versículo 10 ¿Lo tienen? Dice la Biblia Como está Escrito ¿Qué dice? No hay Justo Ni uno No hay justo Ni uno No hay quien Entienda No hay quien Busque a Dios Todos se le dieron a una Se hicieron Inútiles No hay quien A ver a lo bueno No hay ni siquiera ¡Aleluya! ¿Ya vio hermano? Ni un pueblo De aquí Todos somos injustos Aquí ¿Ya vio? ¿Ya vio? ¿Y usted que le hace caso A la triva? Que el reino Es que es santo Y que justicia Y que santidad Y que perfección ¡Aleluya! O sea que todos somos humanos Mira Todos somos injustos Mira No hay ni uno Que haga lo bueno ¿Ya vio? ¡Aleluya a Dios! Antes de que le explique Le voy a hacer una pregunta Dice Como está escrito No hay ni uno Justo Ni siquiera uno Dice en el once No hay quien Entiende Pregunto ¿Hay alguno aquí Que no entienda? ¿Hay alguno aquí Que no entienda? Levanten la mano Al que no entiende ¡Aleluya! Entonces ¿Qué es esa palabra No hay quien entienda? ¿Quién es alguien Que no entiende? Es alguien Que no tiene conocimiento ¡Aleluya! Pero que palabra Está muerto ¡Aleluya! ¡Aleluya! No hay quien entienda ¿Qué más dice? No hay quien Busque a Dios Pregunto ¿Habrá alguno aquí Que no quiera buscarle a Dios? Que salve Y reconcilió a Cristo ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No hay quien Busque a Dios Por eso Malavillas Tres, seis, mañana Todos Al ayuno Y el que no busque Porque ya está muerto ¿Está oyendo Malavillas? ¡Aleluya! No hay quien Busque a Dios ¿Qué más dice? Todos Se desviaron A una Se hicieron Inútiles No hay quien Haga lo bueno No hay ni siquiera No hay un bueno Entonces los humanos Levanten la mano ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero si me diera un filósofo De esos hijos del diablo Y dijera A ver no Levanten la mano Yo no sé Que están atrás de gente Levantarían la mano ¡Aleluya! 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 Ni uno bueno Ni uno hermano Miren hermanos ¡Qué tremenda filosofía! ¡Qué tremendo conocimiento humano! ¡Aleluya! ¡Qué inspirado por el mismo diablo hermano! Ahora le explico esto ¿Qué dice en el capítulo 10? ¿Cómo está? O sea ¿Qué significa eso? ¿Cómo está? Escrito Quiere decir que esto Ya está escrito en la palabra de Dios ¿Pero dónde está escrito? ¿Dónde? ¿Dónde? Salmos capítulo Vaya conmigo rápido la Biblia Salmos Capítulo 14 Versículo 1 Y 2 Ahí está escrito Lo que Pablo está diciendo Salmos capítulo 14 Versículo 1 ¡Aleluya! Y algunos solo leen Salmos capítulo 14 Pero no leen aquí Pablo está diciendo Como está escrito Es decir Alguien ya lo dijo ¿Y dónde lo dijo? Es lo que vamos a leer ahorita Salmos capítulo 14 Versículo 1 ¿Alguien lo tiene por ahí? Ya Lo voy a leer yo ¿A quién está hablando Dios Salmos capítulo 14? Salmos capítulo 14 A los ateos A los ateos ¿Quién es un ateo? Aquel que niega a Dios Aquel que niega sus palabras Ese es un ateo Dice su Biblia Dice el necio en su corazón ¿Qué dice? No hay Dios ¿A quién le está hablando entonces esta palabra? Al ateo Que niega la palabra Dice el necio en su corazón No hay Dios Se han corrompido Hacen obras abominables No hay quien a ver bien Aquí está el dos Jehová miró desde los cielos Sobre los hijos de los hombres Para ver Si había nunca entendido Que buscara a Dios ¿Y qué dice el tres? Todos se desvían a una Se han corrompido No hay quien a ver bien No hay ni siquiera Por eso Pablo dice Escrito está Y no está escrito Aquí En Salmos capítulo 14 Versículo 1 de los Escrito está Pero ahora ¿Por qué Dios dice? No hay ni uno Es que esta palabra No es para la iglesia Esta palabra es para el hombre Que no quiere nada con Dios Para el hombre Que está fuera de la cobertura Mire para acá Yo conozco gente Que es bien amable Bien respetuosa Bien amigable Bien dadivosa Pero le falta una cosa Buscara a Dios Y aunque el hombre sea bueno Dadivoso Respetuoso Culto Ético Como quiera usted llamarle Pero si no tiene a Dios Para Dios Es una basura Para Dios es tanto De justicia Aunque tenga Buenas cualidades Pero si no tiene Cristo Es tanto de justicia ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso la gente se confunde Cuando muere una persona Que fue bien buena Que ayudó a los pobres Le daba de comer A los necesitados Era bien amigable Bien respetuosa Bien calidad Pero nunca buscó de Dios Y la gente dice No, ese Ese va a estar en el cielo Porque fue bien buena Para Dios está corrompido Hermanos ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Porque si ahora Estamos en la iglesia Pero no solo eso Les voy a leer un versículo más ¿Por qué ahora Digo yo que soy santo? ¿Por qué digo Que soy bueno? ¿Por qué digo Que soy justo? ¿Por qué? Por méritos humanos No señor Nadie puede ser bueno Ni justo Ni santo Por méritos humanos Somos justos Buenos Y santo Por la preciosa sangre Que fue derramada En aquel su trabajo Que ni con oro Ni con plata Se puede comprar Si no dice Pedro Con su preciosa sangre Si no nos está mirando Del diablo hermano Éramos rebeldes de muerte Éramos trapos de inundicia Éramos todo Lo basura del mundo Eso éramos No merecedores No merecedores De este lugar Pero desde que Cristo Vino a nosotros Entró en nosotros Miren lo que Cristo hizo Primera de Corintios Aleluya Porque miren Bueno busquemos eso Luego le damos Una interpretación Y estos perros Andan de casa en casa Hermano Con esos versículos Ojalá sea animal Irracional Y llegue como usted Y mañana Le desacanaba Mándelo con diarrea Para la casa Aleluya Gloria a Dios Detengas un momento Y les explico esto Mire para mí Si dice la Biblia Que no hay ni un justo Hablando de la gente Que no es de Cristo Entonces si la persona No es justa ¿Qué es entonces Esta persona? Injusta ¿Cierto? Porque la injusticia Es el contraste De la justicia Y si entonces Si no hay ni un justo Entonces todos seríamos Injustos Y entonces Si todos somos injustos Aquí está el clavo Y está la clave Primera de Corintios 6 9 Aleluya Si usted dice Que es injusto Si no conoce Acelera Ya la va a conocer En la iglesia Gloria a Dios Primera de Corintios 6 9 ¿Lo tiene? ¿Qué dice su Biblia? No sabéis Que los injustos Ojo No sabéis Que los injustos Pero y no Que todos somos Injustos Y no que no hay Injustos Aleluya Entonces Si tiene armado Aquí no hay ningún injusto Entonces me está diciendo Que es Injusto Pero ahora La buena noticia Para usted Que los injustos No Heredarán el reino Heredarán el reino De Dios ¿Pero qué más Sigue diciendo? No sabéis Que los injustos No Heredarán el reino De Dios No el rey O sea no te equivoques Ni los fornicarios Ni los idólatos Ni los adúlteros ¿Quién es más? Ni los afeminados Ni los homosexuales ¿Quién es? Ni los ladrones Por eso pague lo que debe Hermano No sé si perdón Ni los ladrones Ni los ábaros Aquel que tiene Quiere más para él Nunca da Al pobre gente Que la necesita Ni los ábaros Ni los bolanchos ¿Qué más? Ni los maldicientes ¿Qué más? Ni los estafadores ¿Qué dicen? Heredarán Pero ahora viene La preciosa Sangre de Cristo Ahora viene El trabajo Del Espíritu Santo Capítulo 11 ¿Qué dicen? ¿Qué dicen En el 11? Y esto Era el salgudo Más ya haber sido Aleluya Lavar Ya haber sido Santificado Ya haber sido Justificado ¿Por qué? En el nombre Del Señor Jesucristo Y por el Espíritu De nuestro Dios Ese es el trabajo Del Espíritu Santo Nos justifica No soy justo Por méritos Hermanos Soy justo Por la sangre De Jesucristo Nadie puede decir Yo soy justo Yo soy santo No Si no Por su preciosa Sangre de Él Aleluya ¿Por qué se fue El trabajo de Cristo En la cruz del terrario? Hacernos santos Hacernos justos Por medio de su sangre Gloria a Dios ¿Sabe cuál es el problema? Déjenme que le explique Aquí algo también Porque aquí está El problema Para mucho Y esto Era de los algunos El problema Es que hay gente Que no era Hay gente Que sigue siendo Aleluya ¿Y cómo va a decir Que es justo? ¿Y cómo va a decir Que es santo? Si sigue en el pecado Que ya está Aleluya Sigue robando Sigue hacia los Intervenzada Sigue pidiendo Fiada y no paga Sigue pidiendo Prestada y no paga ¿Y cómo va a decir Que es justo? Gloria a Dios Aleluya Aleluya No soy bueno Pero son injustos Por la sangre de Cristo A través de su Santo Espíritu ¿Ya vio? Entonces ¿Dónde queda La filosofía humana? Desbaratados Aleluya Y si el tipo del diablo Quiere seguir diciendo Que no es justo Pues entonces Que tampoco le diga La gente Porque no hay ningún gusto Gloria a Dios Bendito sea Dios Hay otro Pensaje más De la Biblia Vaya conmigo La Biblia Desbaratando Argumentos Humanos Capítulo 19 De Mateo Vamos a leer El 16 En adelante Nuevamente Amén Los que ya han estado Cuando han votado Estos son Gloria a Dios Y los que no han estado Pues hoy están Aleluya ¿Lo tienen? Entonces Viva uno Y le dijo ¿Qué le dijo? Maestro bueno ¿Qué bien haré Para tener la vida eterna? 17 Jesús O sea Él le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno Sino uno que es Dios ¿Está bien? Ninguno hay bueno Aleluya Ninguno Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios ¿Eh? Hace un par de semanas Estuvimos con la agrupación Sacando una actividad Y de repente Le di un buen tiempo A un pastor Que estaba ahí Que hasta me da pena Decirle pastor Porque Al menos Pastor de Capos Posiblemente Dio venas No creo Aleluya Aleluya Agarra el micrófono Frente a la multitud De gente Se para Y dice Hermanos Ustedes creen Que hay santos En esta tierra Que no hay Ningún santo Hermano Cuando digo eso Empezaron las freitas A calentarse Ya quería Que me dieran El micrófono Para descargar La metralleta Gloria a Dios Aleluya Y ustedes Que creen Que el cielo Es para gente Santa No hermanos Digo El cielo No es para gente Santa El cielo Es para gente Pecadora Gloria a Dios Ahí estábamos Hermano Yo pensé Que mal Aquí No había escuchado Y solo estaban Esperando Que me dieran El micrófono Miren hermanos Eso no puede Escuchar uno De un miembro Que está empezando Pero de un pastor Entonces Que predican Estos hijos Del diablo En las iglesias Entonces Que enseñan En las iglesias Que se pueden Tener las mujeres Que se van a robar Que se van a chupar Que se van a parrariar Que enseñarán En las iglesias Y como Yo me voy a De aconsejar Que un hijo del diablo Como esto Hermano Yo no soy basurero Para que entre basura Me tenga cuidado Si usted va a pedir consejo Que sea un hombre De Dios Que sea una mujer De Dios Cuidado Que esté pidiendo consejo Con gente demoniana Con gente Que tiene La palabra de Dios Usted es basurero Usted es masiva Y lo que usted necesita Como masiva Es aceite No basura Dentro de usted Que no se va a hacer Que son masivas Y necesitamos Ese aceite Y no basura No digo Si el cielo Es para gente Pecadora Que bueno Entonces Y si el cielo Es para gente Pecadora Entonces ¿Dónde queda Aquel versículo Que dice Si no Como aquel Que lo llamó Es santo Sea también Usted es santo En toda Nuestra manera De vivir Porque sin santidad Nadie Entrará Tal vez De los cielos Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios No hay No hay ningún Bueno Jesús dijo No hay ningún Bueno Se los he explicado En algunas ocasiones Jesús nunca Le dio esta palabra A sus apóstoles Jesús nunca Le dio esta palabra A sus discípulos En este momento Jesús lo tiene Rodeado Un tanatálico Del diablo Que se llamaba Fariseos Y de los fariseos No había Absolutamente Ni uno De ellos Que fuera bueno Todos estaban Corrompidos Y torcidos Del arte de Dios Porque hermanos No solo eso Si no somos buenos Entonces ¿Qué somos? Malos Pero ¿Qué dice la Biblia? Al respecto de los malos Acompáñale usted Mateo capítulo 13 Vamos a leer Del 47 Y adelante Amén Aleluya ¿Lo tienen? Capítulo 13 Versículo 47 En las letras negras Dice La red ¿Qué es una red? Una red Un atarraya Un transmire Así mismo Dice el 47 Capítulo 13 Versículo 47 De Mateo Así mismo El reino de los cielos ¿Qué dice? Es No dice será Es Centrante A una Red Que echaba En el mar ¿Qué dice? Recoge Toda clase De peces Y una rechenda ¿Qué dice? La sacan A la orilla Y sentados Recogen lo nuevo En cesta ¿Y qué dice? Y los malos Lo echan Pero siga Leendo el corazón Así será también El fin del siglo Esto es para todos Los que dicen Es un malo Sino del diablo Así será también El fin del siglo Saldrán los ángeles Y apartarán A los malos De entre Los justos 50 Y los echarán En el horno De fuego ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los malos Y ahí se le llora Y el crujir De dientes Así que si usted Dice que es malo Hoy es el día Que se puede poner A cuentas con Dios Aleluya 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 Que se burlan Y se oponen A la obra de Dios Bueno son tres Uno se le llama Zambalá ¿Se acuerdan? Al otro se le llama Tobitas Y hay otro demonio Que habla en el Nuevo Testamento Que se llama Alejandro Gloria a Dios Si también usted conoce Un Alejandro Que es demonio Pero no habla de eso Es un demonio Que se llama Alejandro Aleluya Aleluya Y son tres demonios Que se oponen A la obra de Dios Aleluya Hasta le están haciendo Burlan a algunas hermanas Que usan falda larga Gloria a Dios Hasta se están burlando ¿Cómo estarán las mujeres De estos hijos del diablo? Me imagino que Padrito había usado el choro Gloria a Dios Aleluya Alcima del altar Una corrompedera Tocada El que toca El instrumento De bautizados trajeron Mujeres que andan como que fueran Pelos de caballo Que se mandan a malizar el pelo Y les quedan tiesos Por los caballos Y están arriba del altar Y como estos hijos del diablo No se van a oponer A esta palabra Si esta palabra es martillo Para todos estos torcidos Esta palabra es fulgur Para todos los azules Sigue así vistiendo Decentemente hermano Usted no lo va a hacer Para agradarme a mí Usted lo va a hacer Porque usted está contento Y feliz con Dios Usted no lo va a hacer Para que la gente diga Hágalo porque usted Ama su salvación Es cierto que la ropa No es santidad Es parte De la santidad Es cierto que la ropa No la hace salvar Pero eso es fruto O parte De alguien que ya es salvo Delante de Dios Aleluya La ropa no lo va a salvar La ropa es parte De alguien que ya ha sido salvo Por Cristo Jesús Y cuando usted se viste Decentemente Está diciendo que usted ya es salvo Por la gracia de Cristo Jesús Eso sí Manténgase Cuídese Guárdese Porque no sea que estropieze Y resbalen Y caigan Y pierdan una salvación Tan grande que se les comentaba Tómese de pies Bendito sea Dios Aleluya Desbaratando todo El basura del día Todo argumento del día Todo pensamiento filosófico La filosofía Rebote en la palabra de Dios Y jamás podrán Contra la palabra de Dios Vamos a darle gracias a Dios Padre muchas gracias